Algo te pasa Pero ya no eres el mismo De un tiempo acá Yo te he notado diferente No se equivoca el corazón Cuando presiente Que sin motivos Se le deja de querer Por eso quiero Sin rodeos hablar contigo Y que me digas ¿Qué es lo que te pasa? Si mi cariño Ya no te es Indispensable En un segundo De tu vida Yo me voy Aviéntame Si es que yo en tu vida Ya no valgo nada Si de mi cariño Estás decepcionado Ya no tiene caso Para que fingir Aviéntame Si esto es preferible A seguirme en tienda Ságame esta duda Que me está comiendo Porque ya con ella No puedo vivir Mi cariño Música Aviéntame, si es que yo en tu vida ya no valgo nada Si de mi cariño estás decepcionado, ya no tiene caso para que fingir Aviéntame, si esto es preferible a seguir mintiendo Sápame esta duda que me está comiendo, porque ya con ella no puedo vivir Aviéntame, si esto es preferible a seguir mintiendo